Alejandra Martínez es una arquitecta natural de Barranca Bermeja que acaba de recibir su título profesional en la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla, cuyo proyecto de grado es la de una terminal de transportes para este distrito. La TOCA es una propuesta de diseño realizada para la terminal de transportes de Barranca Bermeja, ya que la ciudad no cuenta con un equipamiento apto de este tipo en donde se puedan albergar las unidades de autobuses necesarias y las empresas afiliadas a este servicio. La terminal de transportes de Barranca Bermeja es un proyecto que nace de la investigación de un año para mi proyecto de grado de la carrera de arquitectura en la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla. La joven arquitecta plasmó su sueño en este proyecto que busca darle una solución al problema de transporte intermunicipal de la capital petrolera, siendo una propuesta atractiva y novedosa. Todo proyecto nace de una necesidad, pero la terminal de transportes de Barranca Bermeja, más que una necesidad, es el anhelo de muchos de los barranqueños que deseamos tener una terminal de transporte digna y apta para su uso. La terminal de transportes de Barranca Bermeja también ayudaría a potencializar la economía de la ciudad, a generar empleos y ayudaría también a resaltar la cultura barranqueña que tanto nos caracteriza. Espera a la nueva profesional de la arquitectura tener eco en los estamentos gubernamentales para que su proyecto de grado se convierta en una realidad y sirva el mismo para brindarle desarrollo y progreso a Barranca Bermeja.